No, baby, serenápe, blanca, rosa, yuquete, aeco y pitete, coacero ya pasaba. La amor es un igual, va a ser nacen libre. La amor es un igual, va a ser nacen libre. La amor es un igual, va a ser nacen libre. La amor es un igual, va a ser nacen libre. La amor es un igual, va a ser nacen libre. La amor es un igual, va a ser nacen libre. La amor es un igual, va a ser nacen libre. La amor es un igual, va a ser nacen libre. La amor es un igual, va a ser nacen libre.